Tengo esperanza sincera De poder esperar Señor Ninguno ni nadie me la puede dar La esperanza que el Señor me dio Cualquiera la puede obtener Cualquiera la puede arrebatar Bella esperanza celestial Que el Señor nos ha dado Todos tengo esperanza sincera En el cielo que se me dio Ninguno ni nadie me la puede dar La esperanza que el Señor me dio Cualquiera la puede obtener Cualquiera la puede arrebatar Bella esperanza celestial Que el Señor nos ha dado Todos tengo esperanza sincera De cultivar un buen corazón Ninguno ni nadie me la puede dar La esperanza que el Señor me dio Cualquiera la puede obtener Cualquiera la puede arrebatar Cualquiera la puede arrebatar Bella esperanza celestad Bella esperanza celestad Que el Señor nos ha dado Hasta todos Cualquiera la puede arrebatar een hurley Que el Señor nos ha dado Cualquiera la puede arrebatar della esperanza celestad Celestial, que el Señor nos ha dado a todos, que el Señor nos ha dado a todos.